Yo soy Ramsés Vidente y estas son las visiones del día de hoy. Así, algo muy importante para ti, Daniel Bisoño, hay que cuidarse mucho porque hay una mala energía, una brujería que están haciendo ahí en tu televisora. Así que cuídate de tus compañeros porque te van a hacer un daño. Así que tú sabes, Daniel Bisoño, límpiate, corte todas esas brujerías porque sale la carta de la Santa Muerte. Así que aleja toda esa negatividad y protégete. Especialmente en el mes de agosto o septiembre porque puedes tener problemas ahí donde tú trabajas, tienes que limpiarte y cortar. Esto me sale una persona que no te quiere dentro de tu empresa y que está atacando hasta con chismes. Así que cuídate mucho, corta esa negatividad. Y yo soy Ramsés Vidente, el creador de tu futuro. Y esta es la visión para ti, Daniel Bisoño.